Elogio de la cocina mexicana. Mujeres y hombres herederos de la cocina tradicional en diferentes sitios del país comparten el legado gastronómico que mantienen vivo con sazones particulares y mejorados que permiten preservarlos. Desde luego que de las más tradicionales alimentos típicos, es de lo que identifica Morelos a nivel nacional, es la famosa cecina de Yecapixtla. Elogio de la cocina mexicana. Martes y jueves, 13.30 horas. El canal de Morelos.